Oigan, pues hay disculpe en el chamarrón, pero me estoy congelando, entonces prefiero. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, enorme saludarles. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, esta canción me la recomendaron muchísimo. Los tenores, El sol saldrá. Yo solamente les pido que no me hagan llorar. Pa' aquí, pa' aquí. Ay, amigos, pues espero y no sea así como que para llorar porque no traigo muchas ganas de chillar. No sé qué esperar, vamos a leer aquí la descripción. Dice, estamos muy ilusionados de poder presentarles la nueva versión del tema El sol saldrá. Gracias al Hospital Metropolitano de Costa Rica por apoyar esta hermosa iniciativa que procura llevar esperanza y paz a todos los rincones de nuestro país, de nuestro maravilloso país. Esta vez quisimos invitar a algunos de nuestros amigos artistas. Ah, ok. Y la verdad estamos muy felices del resultado final. Ok, entonces no es la versión original, pero es una adaptación. Oigan, y pues veo que va a participar algunos nombres que conozco. Daniela Rodríguez de Malpaís, Luis Montalbert de Gandhi, Luis Gia de los Ajenos, Eduardo Aguirre. Vaya, muchos, muchos grandes artistas que seguramente lo van a hacer impresionante con sus hermosas voces. Ok, el sol saldrá. Los tenores acompañados de muchos más artistas. Oye, si me queda enorme esta chamarra. Amigos, estamos como a 5 grados centígrados, entonces no me juzguen. Bueno, pues si yo estoy listo y tú estás listo, pues ¿pa' qué nos esperamos? Venga, mis hermanos, vamos a comenzar. Estoy completamente listo. Música maestro. ¿Se acuerdan? El hada, el que le hacía así maestro. Venga, pues. Súbanle. No, bueno. Chulada. De bandera, eh. Súbanle, súbanle. No me hagan llorar, amigos, por favor. Maravilloso. Maravilloso. Con la gente más feliz de corazón. Tiempo. Yo no sabía que Daniela, ¿qué? Rodríguez, creo que se llama, de Malpaís. No sabía que había una mujer en Malpaís. O no me acuerdo, qué mala memoria. Perdón por interrumpir esta belleza. Musicalmente se escucha un himno a la esperanza, al amor, a la paz. Se escucha que está hecho con toda la intención, obviamente. Venga. Qué facilidad de este cuate para cantar es una cosa. Pero debemos confiar que pronto termina. No, nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Qué maravilla de voces. Acompañados de Mira Nada Más. Divas Trio. Órale, no, no sabía de ellas. Con el fuego de la unión en humildad. Tal vez hoy hay risa. Qué nivel de voces. Eso es otro. Ten confianza y valor. Pero la risa vendrá con toda certeza. ¡Guau! No, nada nos detendrá. Sí, con amor y hermandad. Sí, con amor y hermandad. Una vez más nos vamos a levantar. Que en nuestro cielo de nuevo el sol saldrá. Qué bella voz de ella también, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso. No habrá diferencias juntos como el pan. Ah, qué bella escena esa, ¿eh? Todos alzando. Mira. Qué bonito. No, nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Sí, con amor y hermandad. Con amor y hermandad. Qué bella, todo. Qué voces. Una vez más nos vamos a levantar. Y en nuestro cielo de nuevo el sol saldrá. El sol saldrá. El sol saldrá. ¡Guau! El sol saldrá. Qué cosa, sí, tal cual. Hay mucha orquesta atrás de esto. Un mensaje de Hospital Metropolitano. Interesante todo esto. Los tres tenores. Perdón, me decían que los tres tenores. Digo, sí son tres. Pero se llaman nada más los tenores. ¿Qué cosa? Pues, ¿qué les puedo decir? Juego armónico en las voces. Impresionante. Se oye muy, muy bien. Sí se escucha desde un principio un himno. Lo hicieron muy bien. O sea, era la intención. Un himno a la esperanza, al amor. El sol saldrá. Sale el 6 de mayo del 2020. Justo cuando se nos viene todo. El tema de la pandemia y demás. Yo creo que el mensaje llegó a quien tenía que llegar. La voz de Luis también súper icónica, ¿no? Como cuando canta dices, este cuate es Luis. Inmediatamente. Tiene mucha presencia. También mi hermanito Luis. Y pues, ¿qué les digo? Me encantó. Honestamente me gustó. Hubiera preferido en el video apoyarnos más con imágenes de Costa Rica. Que lo hicieron, pero un poquito más. No sé. Yo me quedé con ganas. Yo, César, me quedé con ganas de eso. Musicalmente no hay absolutamente nada que reprochar. No hay absolutamente nada que aportar. Todo es más que mágico. La voz de este cuate, este morenazo que canta. No más. ¿Quién es? David Tucker de Master Key. Si es él, ¿no? ¿Qué pedo con su voz? Es una voz, si la puedo describir, que abraza una voz aterciopelada, se puede decir. Suave, riquísima, con un cuerpo único. No, ¿qué les digo? Magnífico. Los tenores también lo hicieron muy bien. Ahí conocí a... No sabía que existía un trío de damas. No recuerdo su nombre, pero ahí se presentaron. Magnífico. Qué bella canción. Me gustó mucho. Me gustó bastante. Mil gracias, de verdad, por sus recomendaciones. Nunca se equivocan. No hay canción que ustedes me recomienden que no me guste. Bueno, hasta ahorita las que les he hecho caso. Obviamente faltan muchas más recomendaciones que ustedes me han hecho musicales y de todo. Ahí vamos. Poco a poco van saliendo. ¿Qué canción? Me gustó. Me dejó muy tranquilo, muy pacífico. Pura vida. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.